¡Aquí! Dance! Dance, dance! I'm sorry... I'm sorry to feel like feelings I'm coming, realizing of your own heart Y déjame de mí, yo te quiero Porque yo te he hecho así Que me llegue a ser a mí, me gaste de la calma Y yo te he hecho así Que lo que todo es un año, yo quiero reunir Y yo te he hecho así Que lo que todo es un año, yo quiero reunir Y yo te he hecho así Porque yo quiero ser parte de todo lo que quito